Música Yo prefiero Irreversible Casi indocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita pensar Hasta donde Llegaré Es difícil de creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi marcial De hija Es un acto Deveable El instante previo Solo un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al norte De la colina Casi a punto De caer No sientes miedo Sigue sufriendo Sé que te excita pensar Hasta donde Llegaré Es difícil de creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi marcial De hija Venga 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 Y Venga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!